El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Abrimos este segundo capítulo para comenzar justamente a mostrarles lo que son las demostraciones, la presencia de expositores en el marco de esta primera Feria Forestal del Agro y el Ambiente que se viene realizando acá en el Departamento de Colonia, nuestro país, por primera vez, URU Forest 2024. Vamos a recorrer justamente y conversar con los expositores. Esta es la primera feria. La verdad que estamos observando y recorrimos hace rato. Nos estamos dando cuenta que es una feria que se ha trabajado con mucho conocimiento del sector. Doctor, vos que estuviste en el sector y que conoces bastante el tema, ¿qué te parece esta feria? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Flavio. La verdad que estoy gratamente impresionado de este desarrollo. Es un desafío enorme que han llevado adelante los muchachos acá en Colonia. Y para ser la primera me parece de muy buen nivel. He tenido oportunidad de estar en varias ferias en Brasil por mi pasaje en el sector logístico forestal. Y la verdad que esto no le envidia a nada, en lo más mínimo, a alguna feria brasileña. Así que están todos los actores principales. Por suerte está como va yendo lindo el día. Ayer vinimos a poner un poco el stand acá, pero con un poco de tiempo más adverso. Pero hoy está todo presentado como para ser una innovación fantástica. Y descuento desde ya que los 3 o 4 días, que venga la gente, que se arrime, que acompañe, porque va a estar muy bueno. Y es una manera de mostrar cómo se ha desenvuelto el sector forestal en los últimos 10, 15 años en Uruguay. Que es una realidad. Y la verdad que Uruguay se está tornando una referencia bien interesante en el sector forestal. Bueno, para que no sea el primer rubro, ¿no? Sí, exactamente. Todo lo que la gente pensaba allá en el año 87, 88, cuando la ley se promulgó, la ley forestal. Después consolidándose con las industrias, ya con 3 plantas grandes de celulose. Y, bueno, sembrando muchos árboles. El Uruguay se está transformando en un jugador muy importante en el mundo de papel. Sumate a la mayoría con Zambrano. Zambrano, tu mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! En algunos minutos nada más, Eba, vamos a estar hablando justamente de los equipos de las demostraciones. Pero, ¿qué te parece el hecho de la realización de esta feria forestal? Bueno, mirá, la verdad que para mí esto es un hito que se va a marcar en lo que es la historia del Uruguay forestal y de lo que por ahí son las exposiciones que estamos acostumbrados a hacer acá. Es una expo que creo que todo el sector y toda la cadena forestal nos merecíamos y nos debíamos. Y, bueno, me parece que la diferencia entre un genio y un loco es el éxito. Y, bueno, me parece que los organizadores hoy están demostrando de que fueron unos genios sin unos locos. El otro día yo comentaba con ellos que la primera vez que habíamos hablado de esto fue en mayo del 22, sentados en una mesita alta en un show florestal, en una expo brasileña. Y, bueno, la verdad que, nada, verlo hecho hoy, esto es una realidad. Sin duda que va a ser un antes y un después para todo lo que es la cadena forestal, que tiene muchísimo para contarle a todo el Uruguay y a toda la región. Uruguay es una potencia a nivel forestal en la región y tenemos mucho para contar. Y, bueno, nada, el otro día voy a tomar una frase de Juan Manuel Algorta, que es presidente de ACEFUR, a quien le mando un saludo. Dijo que si los forestales no seguimos contando las cosas entre los forestales, nunca nadie las va a entender y nunca nadie las va a saber. Y, bueno, creo que este es el momento donde los forestales podemos contarle al resto qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, a qué es lo que apuntábamos, los profesionales que somos. Y, bueno, me parece que el sector entero se debía a esta época. ¿Qué se demostró o qué se va a demostrar justamente en el marco de esta exposición por parte de la empresa? Por parte de la empresa lo que vamos a estar mostrando y poniendo a trabajar es todos los equipos que nosotros tenemos para lo que es la parte de silvicultura. Obviamente no podemos trabajar con todos, elegimos cuatro, con los cuales la idea es recrear lo que pasa en un campo forestal en la etapa de silvicultura. La etapa de silvicultura va desde la preparación del suelo hasta la plantación. Entonces ese es el foco donde nosotros estamos trabajando y, bueno, y ese es un poco hacia donde apuntamos nuestra expo dinámica. ¿En algunos minutos nada más te parece si empezamos a mostrar lo que se va a ver en este campo de demostrativa? Bienvenidos al stand y bienvenidos a la dinámica, sin duda. Escritorio Aramburu anuncia su zafra de remates primavera 2024. Sábado 12 de octubre los brangus del trafoguero en la propia cabaña. Viernes 18 de octubre primer remate angus con respaldo de frigorífico modelo en Estancia La Palma. Sábado 19 de octubre remate red angus de buen abrigo en la propia cabaña. Miércoles 23 de octubre remate anual Sociedad de Creadores de Shorton en Sociedad Rural de Durazno. Viernes 1 de noviembre cuarto remate angus creador de frigorífico modelo en Estancia La Palma. Además destacamos los remates especiales angus, bráfor, brangus y jereford de Plaza Rural. Vea toda la información y realice sus preofertas en www.aramburu.com.uk Hacemos una breve pausa y en minutos nada más vamos a seguir mostrándoles lo que es esta primera edición forestal aquí en nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.